¿Debo de usar el marketing digital para mi negocio? La respuesta hoy en Negocios sobre Ruedas Hola, yo soy Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios y hoy estoy conduciendo un hermosísimo Hyundai Sonata año 2020 híbrido es decir, eléctrico y de gasolina como lo ven ustedes es un auto muy elegante y lo mejor, pues de bajo consumo y es que hoy, a propósito de estar conduciendo un auto híbrido hoy les voy a hablar de un concepto que ustedes ya me han escuchado a mí en otros videos, que es el del sistema híbrido de negocios muchas personas en este momento se están preguntando oye, mira, se bajaron mis ingresos, me quedé sin trabajo, mi negocio está mal no estoy vendiendo casi, ¿será que eso del marketing digital? ¿será que hacer negocios por internet, usar internet para mi negocio vale la pena o no? Todavía no lo han inventado y hoy te quiero dar la respuesta y hablamos un poquito sobre el sistema híbrido pero lo más importante es, no sé si sabías, pero en las ocho semanas cuando empezó la pandemia, llamémoslo 90 días para ampliar un poquito el plazo en 90 días se vendieron por internet lo que se había vendido en 10 años en los Estados Unidos es decir, todas las ventas online desde el año 2009 hasta el año 2019 sumaron menos incluso que lo que se vendió en tres meses menos de tres meses, porque realmente fueron ocho semanas del año 2020 cuando empezó todo el confinamiento, todo el tema de la pandemia eso es increíble, o sea, a la gente no le puede caber en la cabeza y es que lo que llamamos nosotros hay tres hitos grandes que aceleran los procesos las revoluciones, las guerras y las pandemias cuando existe cualquiera de estos hitos, lo que podía pasar en 5 o 10 años se reduce a meses y eso es lo que hemos visto es decir, hemos visto cómo la industria cambió completamente cómo la nueva normalidad, que eso es un punto importante cuando hablan a la gente, no, es que vamos a ver, pasa la pandemia, viene la nueva normalidad ¿cuál es la nueva normalidad? internet, internet no es el futuro, es el presente y el que no entienda eso, prácticamente su negocio va a desaparecer o sea, nada que hacer, o sea, si tú no tienes un componente digital en cualquier negocio que tengas, no vas a poder sobrevivir en lo que viene hace algunos meses, más o menos como en noviembre del año pasado octubre del año pasado, yo empecé a hablar del sistema híbrido de negocios ¿qué es el sistema híbrido de negocios? yo decía que en la década del 20, ningún negocio iba a poder sobrevivir si no tenía los dos componentes, el digital y el físico y hablaba de casos como el New York Times hablaba de casos como Amazon o Walmart o muchas compañías que, bien sea que fueran digitales y han tenido que abrir tiendas físicas o que fueran negocios físicos que han tenido que irse al mundo digital para complementarse todos los negocios, tarde o temprano tenemos que tener esos dos componentes pero lo que no sabía yo el año pasado es que esa realidad iba a ser tan pronto muchas personas decían no, 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 esto es como un pronóstico esto es lo que va a ocurrir pero quizás sea como a mediados o a finales de la década no, comenzó la década y rápidamente los negocios cambiaron el mundo que estamos viviendo hoy es completamente diferente cuando hablamos nosotros que 10 años se redujeron básicamente en 3 meses cuando hablamos nosotros que compañías que antes habían tardado, no sé, años en poder adquirir un número X de, bien sea de facturación o de suscriptores competidores que han salido en el mercado durante todo el tema de la pandemia lo hicieron en un tercio, un cuarto del tiempo empieza uno a pensar se aceleró todo el proceso yo decía es un tsunami lo que viene todo el tema digital es un tsunami estamos viendo la ola y tenemos dos opciones nos montamos en la cresta para poder que la ola nos lleve más lejos o esperamos que la ola nos tape y quizás nos pueda desaparecer entonces cuando me dicen a mí ¿será que sí? ¿será que empiezo a entrar todo el mundo digital? yo simplemente le tengo que decir a la gente que me hace la pregunta no lo pienses tanto porque si tu competidor toma la decisión antes tú vas a quedar fuera del mercado no va a haber ningún negocio en la nueva normalidad que no tenga un componente digital bien sea que ese componente sea de adquisición de clientes de conversión de clientes por ejemplo sistemas de ventas, pagos, etc. o de escalamiento porque ese es otro factor siempre estábamos nosotros pensando que nuestros negocios podían crecer escalar de la forma tradicional y hoy en día nos damos cuenta de que la mejor manera de escalar es de la forma digital porque cuando tú tienes un escalamiento digital tienes un escalamiento exponencial es decir, para ponerte más o menos un ejemplo Netflix comenzó su crecimiento un crecimiento lineal ¿qué era Netflix? un negocio físico básicamente despachaba CDs en ese momento DVDs después a las casas de las personas ese era un negocio basado 100% en un contacto físico llamémoslo así aunque su negocio era de despacho básicamente bueno, lo que cuando se convirtió a un negocio digital el crecimiento fue exponencial es decir, pasó a ser lineal a exponencial entonces se disparó por completo cuando le agregamos el componente digital nuestros negocios tienden a incrementarse los costos tienden a bajar el alcance aumenta y el margen de utilidad es mayor es decir, básicamente es siempre tienes que pensar que la mejor manera de escalar tu negocio es si le agregas componentes digitales al mismo porque ahí no empiezas a tener una limitación geográfica empiezas a manejar el tema de escala o sea, digamos los costos de escala y el crecimiento se multiplica básicamente y aunque puedas bajar tus costos que eso es importante aumentas el alcance y logras tener más ventas te estarás preguntando bueno, pero es que mira yo el negocio que tengo es una tienda el negocio que tengo es una panadería yo soy un asesor de seguro soy un coach, etc. ¿cómo lo puedo aplicar en mi negocio? y siempre la mejor manera es analizando lo que hay en otros mercados cuando tú te pones a mirar y dices bueno, ¿cómo están usando los componentes digitales estos mercados? muy seguramente vas a encontrar similitudes y dices oye, pero si esta empresa lo está haciendo así porque yo no puedo adaptar parte de lo que está haciendo esta empresa en otra industria y adaptarlo a mi industria para poder aprovechar el marketing digital y crecer hace unos meses una compañía llamada Zoom es una compañía prácticamente digamos del montón una más hoy en día es una de las compañías más conocidas es una de las marcas digamos que más ha ganado prestigio y reconocimiento en los últimos meses su fundador el señor Eric Yuan es uno de los hombres más ricos entró al club de los billonarios en pocos meses pero esa compañía tiene una particularidad y es que gracias a esa empresa muchas personas estamos haciendo negocios estamos llevando nuestros mensajes vendiendo nuestros productos digitales servicios y físicos a través de Zoom ya hay personas que gracias a las videollamadas con las diferentes plataformas pueden seguir trabajando como asesores consultores tema educativo muchas cosas si ustedes lo saben siempre digo que hasta no solamente cumpleaños funerales hasta divorcios se hacen por Zoom entonces Zoom pasó a ser como algo ya parte de la familia en meses ese es uno de los componentes que puedes agregar a tu negocio hay componentes de prospección porque muchas veces la gente estaba con el tema tradicional de voy a conseguir clientes voy a salir a tocar puertas y durante la pandemia no pudo salir a tocar puertas pero usaron las redes sociales para poder ampliar el mercado han surgido los influencers como otro canal de adquisición los videos han tomado más fuerza que antes porque se dieron cuenta las personas que podían pasar mucho tiempo viendo videos para conocer más sobre un tema tutoriales etc toda la capacitación online ha tenido una fuerza un impacto gigantesco creo que ha sido uno de los grandes ganadores de todo el tema de la pandemia así que el mensaje es sencillo si tu negocio no está en internet yo antes decía que tiene los días contados y no creo que no tiene los días contados creo que desaparece en un instante así que empieza a vincular a agregar en el negocio que tú tengas un componente digital y así como yo estoy en este momento conduciendo un carro híbrido tú vas a conducir un negocio híbrido muy pronto un abrazo para todos si te gustó este video me dejas un me gusta en Facebook me dejas tus comentarios aquí en las redes sociales comparte esta información con otras personas que consideres tú que pueden sacar provecho a la misma pero sobre todo toma acción porque si no tomas acción muy poco va a pasar en tu vida nos vemos en el próximo video suscríbete al canal porque te tengo varias sorpresas chao 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 chao